Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en este nuevo video que abarcará una nueva temática dentro de Saint Seiya, la que ya habían pedido que es Saint Seiya Origin, manga que ha sido descrito como secuela de Saint Seiya Episodio 0, pero lejos de esta descripción no tiene ninguna relación. La temática de Episodio 0 se centra en Ayoros y esta, está ubicada en un tiempo mucho anterior a ese y se centra en los personajes diferentes que son Saga y Canon, unos también muy queridos como los fans. La temática nos ubica en un momento que ya muchos conocemos, a Seiya levantando el escudo de Atena para curar a Saori, Saga trata de detenerlo, pero se expone al escudo y sale un espíritu maligno o esencia de él, esto lo devuelve al lado de la justicia y por arrepentimiento se suicida frente de a Saori. Esto más allá de ser un prólogo no tiene mucha relación con la temática que vamos a ver, lo único que puedo destacarle es ver a Canon y ver que él sintió el dolor de su hermano, el dolor de su muerte son cosas de gemelo, son cosas que tienen que ver con un vínculo sanguíneo bastante fuerte, pero también en uno emocional por lo que me resultó bastante extraño que él en la situación tan densa que tenía Saga y Canon en ese momento se percatara, parece ser que al final de todo Canon siempre mostró cariño a su hermano. Ya la temática inicia en un tiempo como dije mucho anterior, donde Doko y Shion a través de telepatía hablan, uno desde los cinco picos custodiando el sello, el otro como patriarca, y es una conversación bastante relajada, hablan de sus compañeros caídos, leaselos de Nancy Mansion, pero esta charla es interrumpida por unas estrellas fugaces que vienen, Doko siente un cosmo maligno en ellas, uno que lo hace voltear a ver si el sello sigue en pie, al descubrir esto, que sigue en pie, Shion va hacia la casa de Géminis que es donde cayeron estas estrellas encontrando un bebé, lo cubre con una manta y también encuentra otro, dándose cuenta que son dos, y ahí es donde entra la explicación de Doko que hay una tercera estrella, una que es la estrella de la desgracia y se encuentra un tercer bebé de forma poco humana, Doko al detectar de lo que se trata, le pide a Shion que lo mate de inmediato, pero el patriarca vacila, ya que aunque es un enemigo peligroso, también es un bebé y no se siente cómodo haciendo esto, en ese momento el bebé se desvanece y Shion junto con los bebés caen desmayados, también Doko por otra parte pues se queda con el suspenso y el manga nos corta dramáticamente, Tras estos sucesos vemos una sombra moverse en lo que después sería el castillo de Hades, esta se introduce en lo que es la cámara donde duermen los dioses Tanatos e Ignos, se trata de Kerr la diosa del infortunio la cual mantiene una breve charla con sus hermanos, lamenta principalmente no poder retirar el sello de Atena pues su poder sigue activo, aunque les menciona que dejó un espíritu maligno en el santuario, borró las memorias de los que lo vieron y este se desvaneció para aparecer en uno de los dos hermanos, como una personalidad múltiple que cuando despierte e inmadure, destruirá el santuario desde dentro, esta es la breve trama que muestra el manga de Saint Seiya Origin, que me parece un complemento bastante interesante en donde vemos a Kerr, una de las hermanas de Tanatos e Ignos, algo que agradezco, lo que si no me gustó fue que se quitara su rango de la diosa de la muerte violenta y ahora se le pusiera el infortunio, pero me quedo bastante con el diseño, es un diseño bastante elegante y bastante poderoso para la que será una diosa, y es raro también ver un personaje femenino sin máscara ni nada que le estorbe, algo que se agradece ya que viene del canon de Kurumada y tiene una justificación lógica de por qué ser, ya no entremos en esos debates, la historia nos introduce a la temática del tercer Geminis que es como se llama el capítulo, y realmente es agradable, agradable porque lees en el índice de lo que es la Champion Red que fue donde se publicó este capítulo y se publicará el siguiente el 19 de enero, que la idea de este manga surgió de una pregunta casual que tuvo con un fan y lo convirtió en una historia completa dándose cuenta de que Saint Seiya aún tiene partes que contar, o sea, este es un manga de respuestas, episodios 0 ha generado opiniones varias por ser un manga cuya historia complementa pero villaniza a algunos personajes, a otros los hace ver demasiado tontos como a Yoros y en general las acciones de varios personajes generan preguntas, pero no, este es el manga de respuestas y lo agradezco porque vemos que esta escena en la que sale un espíritu del cuerpo de Saga existe desde el manga y era una pregunta sin respuesta, el por qué o qué de este espíritu jamás había sido contestado y está muy bien que lo hagan ahora, también es una gran muestra de inventiva porque la historia, si le ponemos atención, sale de simplemente un par de viñetas, así que Saint Seiya Origin es más que bienvenido al canon de Kurumada, hasta fue un manga que me pareció bastante divertido por ver las expresiones de Doko, vemos que el personaje más allá de madurar o algo así, simplemente se mueve acorde a la situación, si lo vimos tan tenso en la saga de Hades fue porque la situación lo requería, pero en realidad nunca cambió a su actitud joven, parece que lo han ido relajando con el tiempo y me parece muy agradable el personaje así, este Doko kawaii fue bastante divertido y eso es decir mucho, porque Kurumada nunca ha sido dentro del terreno de las risas alguien bueno, o por lo menos alguien consistente, esta historia aún está a la mitad, falta ver otro capítulo para que concluyamos esta temática, pero por ahora el manga nos deja una pregunta y una situación un tanto rara, ¿por qué Saga y Kanon cayeron del cielo? Según yo entiendo son mortales y si caen del cielo significa otra cosa, y esto chocaría un poco con la temática que nos ha venido manejando Saint Seiya desde hace más de 3 décadas, pero este pequeño detalle es una especulación, esperemos que lo justifiquen de una manera correcta, sea la manera que sea, pero espero les respeten la humanidad a los personajes. Ya para concluir el video, cambio de tema un poco para hablar del formato de este video, ya algunos de ustedes me habían preguntado, y sí, efectivamente tenía bastante tiempo que yo no aparecía en un video, y esto es por el motivo de que cuando yo creo algo, busco introducir una idea, hablar de una noticia, entrar en debate de algo o narrar una historia o una teoría al 100%, que se introduzca uno al ambiente al 100% y eso no se puede hacer si yo aparezco y empiezo a brincar imágenes para la izquierda o para la derecha y crear un video dinámico, pero al final no es tan completa la emocionalidad que se puede disfrutar cuando tú tienes una imagen completa, sé de eso, aparte de creador también soy fan, me voy a mantener así en esa dinámica de mantener las imágenes al 100%, pero algunos videos como este me lo impedirán, porque a pesar de que sé lo que es mantenerse con las noticias y al día con todo lo que es eso, considero a este proyecto, a este canal, como uno que difunde, pero tampoco ataca lo que es el copyright, ni se pasa esa línea de lo que debe ser, porque no tiene caso, realmente si yo hiciera eso, yo no soy un canal que ande hablando de más, o que ande brincando esas líneas, o que ande compartiendo links hacia descargas ilegales de X o Y producto, porque eso no ayuda, realmente cuando tú haces eso, impides que más obras de este tipo se sigan creando, y eso está muy mal, por donde sea que lo veamos, por tanto, en conclusión, este canal seguirá difundiendo el contenido ya sea de un formato o de otro, pero con la intención de que todo este contenido se comparta, se expanda, se creen nuevas perspectivas, y por ende también que se genere una cultura del consumidor en la que pues se compren los productos originales y también puedan ayudar a la franquicia, ya aclarado este punto, esta pequeña explicación, que espero tampoco haya sido tan tediosa, ya los veo en los comentarios que podamos debatir al respecto de que les ha parecido Saint Seiya Origin, y que me cuenten todo lo que opinan al respecto de este video, solo queda decir, sayonara. ¡Gracias!